Hola amigos, ya está disponible, el accesorio de los cuernos de Corblocks, completamente gratis. Al entrar al juego, nuestra misión será, girar la ruleta. Por cada minuto que permanezcas en el juego, te darán un giro gratis. Por unirte a cada uno de estos dos grupos, te darán más uno de suerte. Si colocas este nuevo código de hoy día, tendrás el doble de suerte. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.